¿Qué es el señor Andrés Paez? 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 Andrés, si me estás escuchando y si escuchas esta grabación, te invito a que nos miramos mutuamente en un polígrafo y digas si es cierto o no que me pediste a mí ser ministro de Rafael Correa. ¿Qué es el señor Andrés? Él odia a un montón de gente, empezando por el presidente de la república. A quien por lo menos como presidente de la república le debería respetar, como político que es. Pero él no respeta a nadie, no respeta ni siquiera a las mujeres en la asamblea, sino que vengan cada una de las asambleístas mujeres de país o de otras y que cuente cómo se comporta él. Lo que concretamente está en duda es que él dice y acepta que recibió un depósito equivocado de cerca de un millón de dólares. Pero cuando los señores del banco Lloyd's Bank, el 24 de marzo del año 2008, le dirigen una comunicación a la Contraloría General del Estado, habla de un valor de 11 mil, realizado el 24 de febrero de 2006, siendo esta la única transacción bancaria a reportar realizada con nosotros por el señor Andrés Taquino Paez de la Casa. Si él reconoce que hubo un depósito equivocado por 900 mil dólares, o sea, que era un millón de dólares, ¿por qué Lloyd's Bank habla de 11 mil dólares? Para eso lo estábamos buscando y quizás, si me ayudan bien, si funcionará. Aquí está. Muchas gracias por su llamada. Ninguna declaración. ¿Cómo así? Porque no quiero hacerlo. Muchas gracias por su llamada. ¿Por qué me salve de nuevo? Porque no quiero hacerlo. Muchas gracias por su llamada. Con el telégrafo, él no quiere hablar. Está grabado esto. Le hemos pedido, venga a hablar con nosotros, vamos donde usted quiera. Este telégrafo, llegaste el momento, le ofrecería las debidas garantías para esta entrevista. Aquí está un espacio para que él escriba. Le hemos publicado en la página 13 un espacio y mañana le abrimos toda esa sección para que él publique lo que él quiera. Así somos de decentes y dignos nosotros, porque no tenemos nada que ocultar ni nada que temer. Ni estamos intentando hacerle daño a nadie. Él es un personaje público que tiene que responderle a la gente por el gasto que hace con los recursos del Estado de su función como asambleísta. Y si tiene unos problemas de esta naturaleza, le tiene que explicar al país, como él también exige que hay corrupción, etc. También explica el país de dónde nacen estos ingresos, cómo funciona su economía, qué es lo que hace su hermano, etc. Todo lo que hemos publicado. Pero no lo hemos publicado porque nosotros queremos esa información que está requerida por las autoridades del Estado, porque hay una comisión de la asamblea que está investigando esto. Y cuando nosotros publicamos estas cosas, es porque la asamblea está investigando estas cosas. Por lo tanto, esa reelección sube a un millón de dólares, esa cifra tendría un origen irregular. No sabemos, porque le hemos pedido al señor Páez que nos exhiba eso, que nos diga a nosotros, que le diga al país. Y él ha salido y ha dicho, y nosotros hemos publicado, dice que por error, lo que nosotros le pedimos permanentemente para esto es que nos explique cómo es que por error le llegó a 900 mil dólares. Y después, porque el Lloyds Bank le señala en una carta del 24 de marzo del 2008, que lo único que tiene registrado es 11.855.000. Tienes un sesgo contra el gobierno también. No, no. Ya que no lo soy. Mira. Ahí es lo que me preguntas. ¿Qué es lo que no vas a volver a votar jamás? No lo haría, pues. ¿Eso de si serías un sesgo? No, no, no. ¿Por qué eres periodista? ¿Deberías decir esta? No, no, no. Porque soy periodista y no puedo expresar mi punto de vista. Mira, yo voté por el señor Correa en la segunda vuelta, en la primera, por... ¿En las tres veces que se ha presentado? No, no, no. Es que se ha presentado en el 2006, en el 2009 y en el 2013. No, no. Yo no he votado por el señor Correa. Solamente voté por él en la segunda vuelta, cuando fue elegido presidente. En la primera voté por el otro. ¿Y por quién votarías ahora? ¿Por Guillermo Lazo? ¿Por Vicente Abitevi? ¿Por Andrés Páez? ¿Por quién votarías? Eso es decisión de mi propia conciencia. No tengo que dar cuenta de eso. Absolutamente nada. Ni siquiera a ti, en los terrenos más cordiales. Pero no, pero yo, si tú me preguntas, yo jamás volvería a dar mi voto por el señor Correa. Porque puse en él mi esperanza. ¿Y por Lenín Moreno sí podrías dar un voto? Mira, le tengo una cordial simpatía, pero tengo también mis reparos. Tengo mis reparos entre Lenín Moreno. Porque es parte de un proceso político y a la final él es responsable de lo que está pasando con el país. ¿Y qué pasa con el país? ¿Está bien o peor? ¿Está mal o está...? El país está mal. Comparado con el 2016. Te digo una cosa, Orlando. Yo no dejo de reconocer, y te digo, yo no soy un periodista de oposición, créeme. Soy un periodista crítico. Pero no dejo de reconocer que en este gobierno ha habido cambios y cambios sensibles. Ha habido cosas positivas. Pero yo me acuerdo de la falta de libertades públicas. Pero estamos hablando libremente de él. Bueno, pero es que el asunto no va por allí, mi querido Orlando. Tú sabes todas las presiones que están sometidos los periodistas. Muy bien, Orlando, mensaje final. Ya iba a terminar la entrevista, siéntate yo la entrevista. El mensaje final es de mayor afecto con las personas que me pidieron que venga, las personas que me pidieron que por favor le enfrente, le confronte y le diga al señor Andrés Paez. Y mi mensaje también de respeto, por supuesto, al señor Andrés Tarquino Paez, ven al casa para que dialoguemos correctamente cuando sea necesario. Y nos cuente al país, no a mí en particular, porque yo no soy nadie. Yo pasaré a la historia más ínfima del mundo como un periodista más de los muchos que hay en este país. Pero él es un legislador de la república y tiene que decirlo. El próximo año se queda sin inmunidad. Entonces, él había dicho que me voy a enjuiciar y encantado de la vida. Aceptaré todo lo que venga de su parte con el mayor respeto y con las pruebas del campo. Si le deseo un telégrafo por 10 millones de dólares, que nos cuente si va a donar los 10 millones de dólares a los damnificados de Madrid. Gracias. 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 Gracias.